Gracias, Presidente. Cualquier ciudadano que nos esté viendo, seguramente que llega a casa de trabajar, si es que tiene trabajo, ni se le ocurriría pensar en no acudir a su puesto de trabajo. Y hoy el Gobierno no ha acudido a su puesto de trabajo, que son las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados. Ningún ciudadano... Les pido silencio porque encima que no viene el Gobierno, solo falta que no nos dejen hablar a los que hemos venido. No se pongan nerviosos, que su Gobierno no está. Lo segundo que le quería manifestar a los ciudadanos españoles es que la etapa de bloqueo, la etapa de no aparecer por la Cámara, la etapa de no dar cuentas, la etapa de la decadencia política se acaba. Se va a acabar más pronto que tarde. Esto que estamos viendo de que el Gobierno no rinda cuentas, que no se gane el sueldo, que no dé la cara, menudo papelón, se va a acabar. España, estoy convencido, que se va a levantar de esta etapa de decadencia. España y los españoles se merecen a un Gobierno que simplemente se gane el sueldo. Un Gobierno que simplemente conteste a los diputados que tenemos que cumplir con nuestra función. Estoy convencido de que estamos ante un fin de etapa y no se me ocurriría mejor foto para este fin de etapa que la ausencia del señor Rajoy y todo su Gobierno para no dar la cara hoy aquí en esta Cámara. Y, por otro lado, también, finalmente, quería hacer referencia, lógicamente, a la etapa que vamos a vivir, porque España se va a levantar de esta. Vamos a tener nuevo Gobierno. No sabemos quién será el presidente ni quiénes formarán parte del Gobierno. No sabemos todavía cuál será la mayoría, pero habrá un nuevo Gobierno de España. Habrá un nuevo Gobierno de España con gente que respete a los españoles. Habrá un nuevo presidente de España, sea quien sea, que dé la cara ante los españoles. Habrá una nueva etapa política donde el diálogo, la discrepancia legítima en esta Cámara, con los que no pensamos igual, sea fruto de la normalidad. Por tanto, yo estoy convencido de que este es el final de una etapa que más pronto que tarde se acabará. Si ustedes siguen bloqueando la legislatura, tendremos que volver a repetir las elecciones. Si ustedes permiten que la legislatura avance, aunque no esté su Gobierno, podremos poner en marcha todas estas reformas. Y, para acabar, también quería referirme, lógicamente, a esa etapa. Estoy convencido también de que es imposible que España avance si no tenemos un Gobierno que dé la cara ante los españoles. Señores y señores diputados del Partido Popular, no es una elección a disposición del Partido Popular dar la cara ante el Congreso. Eso es una obligación constitucional. Aquí, hoy, los diputados que estamos cumpliendo, aquí, que nos están viendo los ciudadanos, ustedes también, tienen que aguantar. Estoy convencido de que no les gusten. Silencio, por favor. Sí, ya voy acabando, que no está el presidente Rajoy, pero otros sí que hemos venido. Por tanto, yo estoy convencido de que a ustedes no les gusta aguantar esto. Cualquier demócrata, estoy convencido del papelón que tienen que aguantar ustedes sin su Gobierno aquí. Estoy convencido de que se tienen que ganar un puesto en la lista, pero es incómodo no dar la cara. Por tanto, yo les pido a ustedes que no se pongan nerviosos, que ya acabo. Silencio, por favor. Ya queda poquito y ya queda poquito para otra cosa también. Así que tendremos un nuevo Gobierno de España y habrá un presidente y ministros que vengan a dar la cara ante todos los españoles. Muchas gracias, señor Rivera. ¿Por qué el Gobierno en funciones no quiere venir a dar explicaciones al Congreso de los Diputados y a ser controlado democráticamente por el Congreso de los Diputados? Esa es la pregunta que le hubiésemos hecho hoy al presidente del Gobierno. Pero mi grupo, por respeto institucional a esta Cámara, ha sido de los que ha defendido que no se hiciesen 25 preguntas a escaños vacíos de los miembros del Gobierno. Es el respeto institucional que el Gobierno no ha tenido a esta Cámara y a la ciudadanía no viniendo a esta sesión de control. Y es el respeto institucional que no ha tenido a los ciudadanos y a trabajadores que se levantan todas las mañanas, que van a trabajar y que muchas veces reciben un salario injusto por ese trabajo. Y, sin embargo, hoy los miembros del Gobierno van a cobrar por no trabajar. El presidente del Gobierno y sus ministros defienden que no tienen que venir a dar explicaciones por los papeles de Panamá, cuando los papeles de Panamá se han llevado por delante al ministro de Industria. No sabemos si por mentir masivamente o por tener sociedades en paraísos fiscales. El presidente del Gobierno y sus ministros defienden que no tienen que venir a dar la clara por la desviación del déficit y prefieren mandar al ministro Montoro a amenazar a las comunidades autónomas y a más recortes sociales y más recortes de derechos. Defienden que no tienen que venir a dar explicaciones por acoger a 18 refugiados un escándalo humanitario frente a los cientos de miles que hay. ¿Qué tiene que pasar en este país para que el señor Rajoy venga aquí a dar la cara y a dar explicaciones? La imagen vacía del Banco Azul es triste, pero es coherente con la de un presidente del Gobierno que se ha pasado la vida huyendo. Últimamente ha oído dos veces de la candidatura a la investidura y hoy ha oído de sus fantasmas. Los fantasmas del presente y los fantasmas del pasado. Los fantasmas se llaman Soria, se llaman Barberá, se llaman González, se llaman Rato, incluso de Fabra, que por cierto ha pasado a tercer grado. La ausencia hoy del presidente del Gobierno es un epitafio político a la carrera de una persona que se ha pasado la vida sin querer dar la cara en las instituciones y en el Congreso de los Diputados, que ha mandado a sus subordinados a los debates electorales, que ha comparecido a través del plasma, un presidente del Gobierno que se ha ido del Congreso de los Diputados por la puerta de atrás y del Senado por el garaje. Señorías, nos van a decir por parte del Grupo Parlamentario Popular que ninguno de nosotros tiene razón, que somos injustos, que somos incoherentes y que nuestras reivindicaciones no son legítimas. Pero yo les digo, este va a ser el último Gobierno de la historia de la democracia española en funciones que no venga a dar la cara a este Congreso de los Diputados. Esto no se va a volver a repetir. Elijamos entre todos un Gobierno y un presidente que respete las instituciones, que respete la democracia. Un presidente y un Gobierno que sea decente y que venga aquí a dar la cara y no a huir como ha hecho el señor Rajoy. Muchas gracias. Gracias, señor Hernando. Antes, cuando hablábamos del voto a los 16 años, algunos diputados han evocado tiempos de vino y rosas de su juventud. Yo me he acordado de cuando íbamos al instituto y a veces faltábamos a clase. En Madrid a eso le llamamos hacer pellas. No está bien que chavales de instituto hagan pellas, pero eso tiene un pase. Lo que no tiene un pase es que el Gobierno de este país esté haciendo pellas, que el señor Mariano Rajoy esté haciendo pellas. Y hay una cosa muy sencilla que dice la Constitución. Dice en su artículo 66 que las Cortes Generales representan al pueblo. Las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno. Nosotros queremos hacer que esta Constitución sea mejor, pero nosotros la respetamos mucho, porque sabemos que los poderosos no necesitan de las leyes y de las constituciones. Tienen mucho dinero. A veces tienen su dinero incluso en Panamá. No solamente los del Partido Popular, pero la gente normal solamente tiene las leyes y las constituciones. Y lo que les pido a ustedes, a los señores del Gobierno que están haciendo pellas, es que dejen de hacer pellas y simplemente que respeten la Constitución y que respeten las leyes. Muchas gracias. Señorías, pues siento lamentarle y decepcionarle porque no creo que sorprenda a nadie si anuncio que mi grupo no comparte la posición de quienes ahora sostienen que se puede y se debe someter a control político a un Gobierno en funciones. Y digo ahora porque algunos que esta tarde defienden esa posición de forma tan firme y vehemente, hace apenas unos meses, sostenían justamente lo contrario en el Parlamento de Cataluña y de Andalucía. En este último caso, además, avalado por un informe jurídico que decía que carecía de sentido someter a control político a un Gobierno en funciones que se limitaba a la gestión ordinaria de los asuntos públicos. Y esa insólita posición sobrevenida que les ha entrado, porque en febrero aquí nadie lo exigía, puede ser calificada de muchas maneras menos de coherente, señor Hernández. Y no me digan que es inédito que un Gobierno en funciones se niegue a comparecer, porque lo inédito y lo sospechoso a la vez es que por primera vez en democracia se pretenda obligar a un Gobierno en funciones a someterse a un control general ante esta Cámara más allá de lo permitido por la ley. Porque eso no se había producido en esta Cámara nunca, señorías. Ni nunca un presidente de Gobierno ni un ministro socialista en funciones ha acudido a esta Cámara ni a comparecer ni a responder a una sola pregunta de la oposición, señor Hernando. Y nosotros en esta legislatura sí ha comparecido el Gobierno. Y, por cierto, no me digan que con ustedes no hubo tiempo, porque sí lo hubo. Y les recuerdo que el último Gobierno de Felipe González estuvo en funciones dos meses y tampoco hubo ningún control. Así que digan lo que quieran, pero la realidad es que no hay ni precedentes jurídicos ni parlamentarios que sostengan su posición. Y como no los hay, tampoco nos han dado ni un argumento nuevo. Y lo único que han hecho es una retaíla de descalificaciones al Gobierno, que lo único que ponen de manifiesto es que su verdadera intención no es controlar política y constitucionalmente al Gobierno, sino desgastar políticamente al Partido Popular. Usted mismo lo dijo esta mañana en la Junta de Portavoces. Si pretendemos un efecto político, pues ya lo tienen. Para eso todos ustedes se han puesto de acuerdo. Para dialogar con el Partido Popular e intentar formar gobierno, para eso no. Y encima nos quieren echar la culpa de ello. Y yo les pregunto... Les pregunto, ¿dónde está escrito que los españoles quisieron excluir al Partido Popular del diálogo si nos dieron a todos un mandato de pacto? ¿Dónde está escrito que los españoles quisieron que gobernara el Partido Socialista si les dieron el peor resultado de su historia? ¿Dónde está escrito que los españoles dieron un mandato de cambio si nos dieron la victoria al Partido Popular? Pues no está escrito en ningún sitio. Así que dejen de tergiversar el mandato de las urnas. Y por último, señor presidente, un poco de coherencia. Nosotros vamos a mantener esta tarde, a diferencia suya, la misma posición que hemos mantenido en otros parlamentos y en otras legislaturas. ¿Sabe usted por qué? Muchas gracias, señor Bermúdez. Muchas gracias.